Lo que te traigo está pronto Lo que te traigo está pronto No te me quedes atrás El lugar no está acabando Yo te lo voy a enseñar Yo te lo voy a enseñar Yo te lo voy a enseñar Y le tocó a la culebra 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 Federico Ugalú Federico Ugalú Federico Ugalú Federico Ugalú Federico Ugalú